Estamos comenzando una cuarta sesión del Seminario de Actualidad de la Economía Política Marxista que organiza el Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta conjuntamente con la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, la CEPLA y en este seminario ya hemos tenido dos países que hemos estado revisando la verdad que fueron tres sesiones y por eso esta es la cuarta que fueron Venezuela en primer lugar, que hubo dos sesiones y Cuba y este es el tercer país que en este caso es la realidad de Bolivia con un coloquio que lleva por título Bolivia, situación actual, vigencia del proyecto socialista y perspectivas donde nos acompaña Gonzalo Gossalves quien es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés también magíster en Evaluación Ambiental por la Universidad Técnica Boliviana y PhD en Economía por la Universidad Nacional Siglo XX es docente de Economía Política de la Universidad Pública de El Alto de la Universidad Mayor de San Andrés de la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari es miembro de la Red Boliviana de Economía Política es miembro también de la CEPLA y dentro de su currículum también está el hecho de que es periodista independiente y miembro de Indimedia en el periodo 2001-2004 escribe para medios nacionales e internacionales y se ha especializado en la crítica a la economía política y en economía comunitaria le hemos pedido a Gonzalo que nos pueda dar una charla sobre la realidad boliviana actual y fundamentalmente desde la perspectiva de la economía política como digo en el marco de este seminario que es un seminario de larga duración donde vamos a ir viendo distintas temáticas algunas son más bien realidades de países otras van a ser más bien de visión geopolítica y económica internacional y otras van a ser más bien de temáticas teóricas metodológicas, etcétera de la economía política en función de la discusión programática tanto de nuestro país, Chile, ¿no es cierto? como de los países latinoamericanos especialmente sin más quiero explicar básicamente cómo es el formato de la actividad Gonzalo va a hacer una presentación de alrededor de 45 minutos, una hora y luego vamos a abrir un espacio para leer las preguntas que nos lleguen por redes sociales podemos darte la palabra entonces Gonzalo y darte de antemano ya las gracias por tu presentación Muy buenas tardes, buenas noches aquí ya estamos en la noche buenas tardes a todos los presentes en la sala de CEPLA, a Julio, a David, a Soledad, a Rodrigo y a todos los participantes también que están a través de las redes siguiendo esta charla muchas gracias por la invitación es muy importante para nosotros como un pueblo boliviano poder compartir la realidad económica y política obviamente que se viene desarrollando históricamente pero que desde el 2000 desde el inicio de este siglo ha tenido características muy interesantes muy importantes en el país en base a la lucha lucha sostenida muy sacrificada del pueblo que ha conseguido transformar algunos elementos de una historia de explotación y marginamiento que parecía eterna y permanente entonces ojalá nosotros podamos reflejar esto que estoy comentando la importancia de estos procesos para compartir con todas las personas que se dieron cita a nivel latinoamericano mostrar un eslaboncito dentro de una cadena muy importante que es la realidad latinoamericana que desde nuestra perspectiva no solamente que tiene elementos muy importantes y aportes a nivel de la realidad mundial sino que creemos firmemente en que representa una alternativa a un sistema social hegemónico que está a nivel mundial el capitalismo moderno y latinoamérica presenta una alternativa desde las experiencias de lucha de los pueblos desde las propuestas también que se que se elaboran en el ámbito político y teórico bueno vamos entonces a trabajar desde compartir un poquito lo que es la economía de Bolivia desde muy atrás desde antes de la colonia y hacemos esto no por cumplir con algún esquematismo de ver desde la historia cómo fue cómo será en una linealidad histórica y abarcar bastante sino porque este elemento tiene mucho que ver con la realidad y las propuestas que se generan en la actualidad vamos a ver la historia en las diferentes fases hemos hecho una división muy esquemática y muy resumida luego vamos a ver la situación actual de la economía tal como la podríamos ver empíricamente a través de los indicadores macroeconómicos y posteriormente vamos a entrar al debate ya de lo que de las distintas interpretaciones de los aportes y la perspectiva que se desprende a partir de esta situación de la economía boliviana perspectiva como proyecto etcétera ¿no? el título de la presente charla es Bolivia situación actual vigencia del proyecto socialista y perspectivas la historia y estructura económica de Bolivia periodo del aviayala esto nos parece muy importante compartirlo como les decíamos entonces vamos a compartir un poquito la historia y estructura económica de lo que es el territorio que ocupa actualmente Bolivia que obviamente no era tal durante la viala antes de la llegada de los españoles porque a partir de esta realidad podemos tener un referente para ir entendiendo el sistema económico actual haciendo un resumen muy puntual la economía andina por lo menos que tiene mucha similitud con otras otros pueblos otras culturas otras civilizaciones de la región se basaba en una tecnología muy compleja que basaba la ocupación del territorio comunitariamente como comunidades pero articulada metabólicamente a la madre tierra esto lo podemos ver hasta el día de hoy acá en Bolivia el espacio espiritual energético de una región es el núcleo a partir de cual se organiza todo el resto del territorio por ejemplo las tierras de cultivo las tierras de pastoreo la vivienda el agua etcétera entonces eso no solo era un hecho religioso sino era profundamente espiritual y vinculado al tema de las energías de la misma Pachamama y a partir de esa concepción es que se dividía toda la producción la economía la convivencia etcétera otro elemento es el manejo de agua los andenes como expresión de la tecnología hecho muy importante que garantizaba una producción agrícola para toda la población el trabajo colectivo a diferencia del capitalismo no era un trabajo individual retribuido por salario por valor sino el trabajo era estaba basado en el trabajo de las familias pero en el marco de un trabajo de una convivencia comunitaria mucho mayor el trabajo colectivo el trabajo de la familia solo existía en la medida que era parte de un trabajo mucho más colectivo si vemos los andenes en muchas regiones podemos ver que son obras monumentales que imposible en la actualidad pensar que sin una tecnología moderna se puedan elaborar se puedan construir este tipo de tecnologías tenía que haber una organización del trabajo en una escala muy grande y colectivo para poder construir esa infraestructura ¿cuáles fueron los resultados de este tipo de organización? una sociedad con alta capacidad de producción y reproducción social de la vida creo que ese es el elemento principal con la lógica del actual sistema moderno capitalista en sociedades tradicionales principalmente en la andina conocemos muy bien hay otras sociedades ancestrales como la hindú la china etcétera que tienen sus características y hay que analizarlas específicamente en el caso de la andina el objetivo estaba en producir y reproducir socialmente el mundo de la vida ¿no? ¿qué significa eso? que todos todas las actividades la organización la tecnología la espiritualidad etcétera estaba en función de la vida de la comunidad ¿no? y y de es de ese de esa lógica de ese objetivo que van haciendo aspectos comunitarios aspectos muy armoniosos en términos ambientales ecológicos etcétera y no al revés ¿no? no es que había una concepción muy ecologista y generaba un una situación de vida ¿no? con bienestar sino al revés del del objetivo que tenía la comunidad iban surgiendo todos estos otros elementos entonces era una organización social muy compleja con una tecnología muy compleja desde la distribución de las tierras manejo del agua etcétera que garantizaba el bienestar de toda la población en el capitalismo ¿qué sucede? sucede todo lo contrario ¿no? la lógica del capitalismo está basada en la ganancia individual este no es un hecho moralista ético de decir no debería ser la ganancia individual ¿no? sino es un hecho si se quiere existente empírico ¿no? real el capitalismo funciona porque precisamente su objetivo es que el valor que se invierte se tiene se tiene que valorizar o lo mismo que es lo mismo tener una ganancia ¿no? un retorno por encima del valor que se ha invertido ese es el objetivo del capitalismo ¿no? podemos por ejemplo ver a Jeff Bezos que es un gran multimillonario que dice yo incluso dono mi fortuna a través de mis fundaciones e incluso haciendo eso sigo ganando más dinero porque me reducen los impuestos ¿no? ahí podemos ver cómo incluso con el capitalismo ¿no? trata o no sé intenta o como parte de toda esa lógica dona el dinero lo regala y no busca beneficio con una pequeña parte incluso eso le representa retribución en términos impositivos entonces el capitalismo tiene esa lógica tiene ese objetivo que es acumular ganancia y en esa dinámica en esa concentración de riqueza que se va dando obviamente una una actividad una empresa va desplazando a las demás y va acumulando más ganancia más poder etcétera y por eso se va concentrando la riqueza en menos manos cada vez más son seis personas las que tienen la misma riqueza que tres mil quinientos millones de personas que es la mitad de la población mundial entonces ahí podemos ver cómo el capitalismo surge de la desigualdad pero al mismo tiempo genera mucha desigualdad entonces esta diferencia fundamental creo que es importante verla el tema de trabajar la economía comunitaria no es un tema romántico es un tema más bien de en términos efectivos ver la el bienestar de toda la población algo que el capitalismo no puede hacer hay bienestar para los multimillonarios para una clase media que se ha ampliado bastante en el siglo veinte y obviamente la mayoría de la población no está en una desigualdad muy grande con estos otros dos sectores y en una situación muy precaria de condiciones de vida mortal mortandad etcétera ese es un elemento que nos interesa fijarlo desde acá la producción almacenamiento y distribución de la riqueza una forma más o menos equitativa habían diferencias sociales solo que en la región andina a diferencia de otras culturas no había el carácter despótico de una clase o casta que gobernara que vivía en base a la explotación de los demás ¿no? ¿por qué? porque la organización era por Aiyu el Aiyu estaba organizada cada diez familias tenían un representante cada diez representantes otros representantes y así llegaban hasta el Inca ¿no? pero el Inca articuló a señorías señoríos y pueblos anteriores a la instauración del imperio Incaico en esta lógica participativa y distributiva de la riqueza ¿no? a diferencia de otras culturas otras tecnologías que se desarrollaron ¿no? podemos ver aquí en la foto justamente los andenes los camellones en la región amazónica de Bolivia por ejemplo hay camellones inmensos que se pueden ver desde fotos satelitales grandes territorios que nos sorprenden porque en la actualidad hay muy poca población y la tierra solo es es útil para la ganadería ¿no? pocos cultivos pueden dar frutos en esta región en cambio con estos camellones se estima que vivían ¿no? un millón dos millones de personas o más en esa región cuando ahora en toda en esta región no deben vivir ni 30 mil personas ¿no? entonces son tecnologías muy interesantes que tenían una efectividad en generar productos y bienestar para todos ¿en qué consistía esta esta efectividad de este tipo de organización? en que como el objetivo era reproducir la vida articulaban ¿no? la semilla la producción el manejo del clima manejo del agua etcétera el depósito el almacenamiento de los alimentos entonces eran culturas que veían la reproducción de la vida y de la comunidad en un largo plazo no tenían planes anuales y quinquenales ¿no? como ahora en la planificación creo que llegamos máximo a 5 años 10 años si no veían de mucho tiempo esa perspectiva y por eso articulaban todos estos elementos de una manera integral y solo como ejemplo algunos autores dicen que podían garantizar por 5 años la alimentación para toda la población a pesar de tener que enfrentar desastres climáticos o ambientales ¿no? en la actualidad aquí hemos vivido algunos desastres políticos ambiental una sequía y el supermercado se ha vaciado en dos semanas ¿no? entonces para comparar la efectividad de esa sociedad que podía garantizar por 5 años la alimentación con el caos que se genera inmediatamente en situaciones de crisis en la actual sociedad entonces también era una forma muy compleja de articular el territorio no eran polígonos de países uno al lado del otro sino eran acá en nuestra región señoríos aymaras ¿no? eran ocho señoríos aymaras pero articulados a otras naciones también en la región de lo que ahora es Chile Perú y las comunidades de nuestra región también tenían tierras en estos territorios y tenían un acceso acceso a este territorio en nuestra región tenemos algunos pisos ecológicos ¿no? muy muy cercanos el altiplano los valles y la amazonía o los llanos y estas comunidades tenían acceso y tierras en estos tres niveles ¿no? no era un intercambio entre pueblos que cada uno vivía encerrado en un pequeño territorio sino más bien todas las familias todas las comunidades tenían terrenos en todos los territorios ¿no? por eso se le dice es un control de archipiélago ¿no? como un archipiélago habían pequeñas islitas y de esa forma se tenía acceso a alimentos ¿no? acá en el altiplano a cuatro mil metros de altura teníamos acceso a alimentos alimentos que se extraen del mar ¿no? pescados etcétera y viceversa en el llano tenían papa maíz etcétera productos que se producen en mayor altura ¿no? entonces esto era muy importante porque como les digo era otra la relación que se tenía con la madre tierra con el territorio etcétera el trabajo es fundamental el trabajo era central ¿no? a pesar de que todo se organizaba a partir de estos elementos espirituales era el trabajo el que proporcionaba la forma de desplegar todos los objetivos la intencionalidad la voluntad necesidades de las comunidades ¿no? y hasta ahora se mantiene acá una en gran medida este trabajo comunitario ¿no? que después vamos a explicar la situación en que se encuentra pero se puede seguir viendo y obviamente en esa época como explicábamos era organizado en un nivel muy amplio este trabajo esta articulación metabólica de la del trabajo con la tierra creo que una de las personas que mejor explica este tema es Marx ¿no? porque no lo hace desde una perspectiva esquemática y materialista mecánica sino más bien puede comprender cómo la subjetividad de las comunidades se articula con las condiciones objetivas del trabajo que son la tierra los medios de producción y el objeto de producción perdón la tierra y los instrumentos el medio de producción entonces cómo la subjetividad se armoniza con esos elementos ¿no? la persona en el campo se despierta cuatro de la mañana y es su tierra y él va a trabajar porque tiene esa articulación con la tierra tiene necesidad pero al mismo tiempo es dueño de sus tiempos es dueño de es dueño de su de su producto ¿no? a diferencia del trabajo asalariado en el que el individuo ha sido totalmente expropiado de todo vive en una en una sociedad urbana quien sabe en alquiler tal vez en algunas regiones tenga su casita pero el tiempo no es suyo tiene que levantarse ir a trabajar está obligado a ir a trabajar porque si no no recibe el salario está desconectado prácticamente del resto de las personas ¿no? hoy en día ya ni a los vecinos ya se conoce entonces hay una diferencia muy grande y en la en la comunidad la articulación con la madre tierra es muy fuerte por este elemento porque el sujeto ve a estos otros elementos como parte de él y él se siente parte de la tierra ¿no? por eso por ejemplo cuando se produce se hace ofrendas ¿no? porque se dialoga con la pachamama se le pide permiso para para producir ¿no? y y este que parece un hecho religioso tiene este núcleo si quieren espiritual basado también en esta relación a través del trabajo bueno cuando en el periodo colonial español llegan los españoles frente a esta realidad América Latina había desarrollado la tecnología más compleja y más eficiente en términos de producción de alimentos de distribución de esos alimentos etcétera como lo hemos explicado y viene ¿no? llega una civilización por casualidad en 1492 que va a invadir nuestro territorio ¿no? el discurso de de esa invasión y del genocidio que se ha producido como esa como producto de esa invasión es que era una cultura mucho más desarrollada la europea ¿no? que nosotros éramos pueblos bárbaros estamos hablando de Ginés de Sepúlveda de mismo Bartolomé de las Casas aunque tenía una posición de defensa de los pueblos originarios también su filosofía era contemplar ¿no? a los pueblos que estábamos aquí como desde una superioridad ¿no? con nosotros éramos que si se quiere incompletos etcétera bueno entonces lo que con qué tecnología llegan no llega Europa con la tecnología que mencionan ¿no? la imprenta la pólvora la brújula etcétera y en base a esa tecnología ¿no? van a establecer una dominación etcétera sino con una necesidad histórica de extraer metales preciosos riquezas en general principalmente los metales preciosos ¿no? y esta es una necesidad histórica del capitalismo está terminando la edad media obviamente se ha desarrollado el comercio a nivel mundial y existe una mayor demanda de material dinerario y entonces cuando llegan a estos territorios principalmente España ¿no? luego de haber liberado parte de su territorio frente a los moros y para tener algunos de algún desarrollo económico en relación a otras regiones que tenían mayor desarrollo como el Medio Oriente y el Este de Oriente etcétera lo que llegan y van a hacer es explotar los metales preciosos y justificar las formas de explotación de esos metales preciosos entonces la principal tecnología que portan los españoles cuando llegan acá es esa sed de oro sed de plata ¿no? la sed con esa sed pueden primero generar un genocidio impresionante el mismo Bartolomé de las casas decía es el peor genocidio que se ha se ha realizado a nivel de la historia mundial ¿no? y lo justificaban a través de la necesidad de evangelizar y evangelizar ¿para qué? para llevarse las riquezas ¿no? entonces el Estado Español bajo ese mito de modernidad que crea ¿no? de que era más moderno Europa y deberían modernizar aquí nuestro territorio va a instaurar este régimen de dominación y explotación de espojo ¿cómo organiza esa explotación en nuestra en la región aquí en Bolivia ¿no? la región andina toda la producción todas las comunidades deberían aportar para la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí ¿no? como todos no sé si todos lo sabemos ¿no? ha sido un gran aporte a la cantidad de material dinerario de plata que ha realizado el Cerro Rico de Potosí entonces las comunidades debían aportar fuerza de trabajo habían comunidades alfareiras debían aportar las ollas los platos para alimentar a las personas que trabajaban en la mina la esperanza de vida era bajísima porque el trabajo en las minas provocaba enfermedades en los pulmones y volvía muy poca gente a las comunidades las comunidades también tenían que garantizar la alimentación de los que trabajaban en la mina entonces podemos ver ahí desde ahí que Bolivia viene a configurarse con una estructura bastante complicada y adecuada a lo que es el capitalismo ¿no? especializarse en la producción de una materia prima y articular el resto de su economía al funcionamiento de esa economía en ese momento otros espacios económicos regionales como principalmente Chile Argentina pueden desarrollar algunas actividades económicas propias y tal vez otras vinculadas también a Potosí pero actividades que generan mayor valor agregado y eso también se va a reflejar hasta la realidad actual ¿no? porque la estructura de Bolivia es tan rígida y porque otros países han tenido un poco más de flexibilidad o posibilidades de incorporar por lo menos algunas actividades en la realidad del sistema económico mundial actual la independencia la independencia ha sido un momento histórico que es muy interesante también importante para analizarlo porque surgen muchas repúblicas creo que todo lo que es el territorio ocupado por España ¿no? va a dividirse y como consecuencia de la misma forma colonial en que España se había asentado ¿no? es decir los virreinatos que estaban el de México el de Lima y el de Buenos Aires van a ser los ejes para que luego perdón de la plata van a ser los ejes sobre los que se va a ir dividiendo en pequeñas repúblicas ¿no? España ya manejaba así la colonia y cuando las todos estos territorios en la guerra de la independencia logran derrotar a los españoles hay un proyecto de unidad que hubiera sido muy interesante que pueda consolidarse pero había una historia ya de separatismo y que se expresa en clases sociales de cada país de cada región que querían tener el poder que antes estaban con los españoles criollos mestizos y que se hacen cargo del poder en cada pequeño lugar y van a fundar pequeños estados y se van a dividir y esa es una de las causas de este atraso estructural que hay en nuestra región ¿no? Las repúblicas como nos cuentan la historia acá fueron caudillos caudillos mestizos ¿no? que dieron batallas muy valerosas frente a los ejércitos españoles y que lograron derrotarlos ¿no? y luego viene esta historia de que se implementa el estado y luego son estas clases que van a gobernar sin embargo haciendo estamos en una investigación y de parte de por ejemplo los pueblos indígenas dicen bueno ahí nosotros siempre hemos sido excluidos y cuando se crea la república continúa la misma lógica colonial no ha cambiado nada ¿no? entonces ahí haciendo investigación vemos que si ha habido una participación indígena primero que el levantamiento de Tupac Camaru y de Tupac Catari en 1781 ha sido la base política para poder pensar en las guerras de la independencia ¿no? aunque después han sido masacradas Tupac Catari y Tupac Camaru estaban luchando contra la la última fase de constitución ya del capitalismo mundial ¿no? con su base en Europa porque va a ser las reformas borbónicas van a ser justamente uno de los motivos que impulsa el levantamiento de quechua en la región peruana y de aymaras en la región boliviana ¿no? esto quiere decir que las luchas indígenas comunitarias etcétera no son levantamientos indígenas sino son guerras también por un proyecto histórico que se tenía no eran solamente masas indígenas que iban a engrosar los ejércitos liderados por un mestizo sino eran ejércitos indígenas que se sumaban a una lucha mucho más diversa a veces con líderes caudillos mestizos a veces con líderes indígenas y fueron los que planteaban un proyecto primero de inclusión de todos los sectores que sí podía haber un país que contemple derechos para todos los sectores no sólo para algunos y obviamente habrá que analizar un poco más el tema de la unidad de cómo se ve cada estado cada región entonces esto era muy importante porque de ahí esta perspectiva económica de resistencia de rebelión frente al capitalismo mundial se mantiene hasta la actualidad como las comunidades indígenas en la paz del 2000 hacen un bloqueo no están haciendo un levantamiento solamente indígena por algunas demandas muy puntuales sino es una perspectiva un proyecto histórico que se está enfrentando a un proyecto capitalista global que tiene como consecuencia la aniquilación de los pueblos mucho más de los pueblos originales bueno las distintas repúblicas nacen con esa herencia de lo que fue España España era un estado totalmente obsoleto caduco medieval y en la época moderna no puede hacer nada contra esas sus propias características la monarquía de los borbones por ejemplo se plantea modernizar más franceses se plantean el poder modernizar más a España en 1700 y no lo logran más bien todo lo que hacen es duplicar el número de nobles en esos 80 años de 1700 a 1780 y el clero y obviamente duplican la capacidad de su ejército pero la clase productiva la clase industrial que estaba creciendo en los Países Bajos en Inglaterra en España disminuye entonces esa era la característica de España era una sociedad absolutamente caduca y eso es lo que hereda las clases dominantes en esta región y aquí está justamente Tupac Catari que decíamos no era un levantamiento sino obviamente era una guerra y tenía también un proyecto y su famosa frase si me matan a mí me matan a mí solo pero mañana volveré y seré millones ya en el periodo republicano Bolivia nace con las minas de plata totalmente inundadas falta de mercurio azogue no había forma de producir y era un país económicamente totalmente quebrado de 1825 que es cuando se funda Bolivia a 1825 en 1825 el impuesto indigenal de Bolivia representaba aproximadamente el 28% de los ingresos del Estado y para 1850 representaba el 45% de los ingresos del Estado ¿qué quiere decir esto? que era una una república absolutamente colonial ¿no? no 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 es solamente una un adjetivo ¿no? digamos que denuncia una situación sino era la característica de la república que se había fundado no vivía de producción no vivía de industria no vivía ni siquiera de la minería vivía del impuesto que les exigía a las comunidades indígenas para 1870 la clase dominante boliviana va a ver de aprovechar la tierra la propiedad comunaria de la tierra que había para mínimamente poder impulsar nuevamente una actividad minera y en ese sentido se aprueban las leyes de exvinculación que es el Estado se apropiaba de las tierras comunitarias que entre comillas no tenían papeles porque las comunidades gran parte si tenían incluso papeles reconocidos por la misma colonia española pero el Estado boliviano no les hacía valer y las subastaba subastaba a los patrones ahí va a nacer el pongueaje a los patrones incluidas las comunidades que estaban en ese territorio entonces frente a la falta de capital de esta casta señorial tenemos un sociólogo que se llama René Zabaleta Mercado que dice en Bolivia no hay burguesía hay una casta señorial medieval que no tenía nada de industriosa no generaba actividad económica y vivía de esa explotación a las comunidades indígenas una explotación absolutamente colonial también entonces esa es la característica como esa clase social no tiene capital no tiene conocimientos no tiene tecnología no tiene capacidad de impulsar actividades económicas lo que hace es prolongar la edad media en esta región y profundizar la explotación y el abuso a las comunidades indígenas entonces esas son las leyes de expinculación van a articular con capitales para reanimar la minería de la plata desde 1875 hasta 1900 en medio sabemos que ha habido la guerra del pacífico donde Bolivia pierde la costa que tenía la salida al mar gran parte del guano el salitre que para esa época la segunda revolución industrial que es principalmente agrícola eran un tesoro para promover una mayor producción agrícola un tesoro a nivel mundial y por qué se pierde ese territorio desde nuestra perspectiva interna como autocrítica porque bueno ahí los conflictos porque la clase política boliviana dominante desde el nacimiento de la república estaba articulada a capitales chilenos e ingleses o chilenos o ingleses a través de chilenos etcétera y aquí no había actividad económica entonces para 1870 continúan y se profundizan estos intereses de la clase política dominante boliviana y obviamente no ni van a tener posibilidades y quien sabe intenciones de realizar de proteger de cuidar etcétera un recurso muy importante que después también va a ser un factor que va a marcar nuestra esta marginación estas estructuras tan rígidas de imposibilidad de desarrollar mínimamente la economía en el territorio boliviano entonces podemos decir que había más intereses vinculados al ferrocarril que se crea después con la pérdida del territorio que con la misma realidad nacional estaban reprimiendo a comunidades indígenas para quitarles la tierra en vez de estar pensando en lo importante que puede ser desarrollar el recurso marítimo entonces bueno esto es lo que hemos explicado justamente este doble colonialismo racista que había a inicios del siglo XX la minería de la plata vuelve a entrar en crisis pero va a empezar a nacer la necesidad de estaño a nivel mundial la primera guerra mundial o la segunda etcétera pero se repite la misma historia la minería del estaño se genera con una clase dominante boliviana articulada a capitales extranjeros una producción solamente de ese mineral y todo el resto de la economía como que articulados a esa explotación o la monoproducción del estaño en ese caso y sigue la usurpación de tierras hasta 1952 que se da se realiza la revolución nacional a cargo de los mineros principalmente pero también se suman los campesinos y se realiza una reforma agraria que es la recuperación de las tierras que fue relativa en qué consistió la nacionalización se nacionalizan las minas que eran de tres mineros muy grandes vinculados al capital transnacional pero ya muy agotadas con precios internacionales muy bajos o con un control monopólico de los precios por parte de Estados Unidos que había acumulado bastante y había generado incluso mecanismos para controlar ese precio y con la imposibilidad de tener aunque sea una industrialización o una refinación mínima de este mineral por parte del Estado pero bueno es una revolución política muy importante porque se echa la clase dominante de alguna forma la central obrera boliviana sector minero campesino va a tener alguna participación o influencia en el gobierno del MNR que es un partido de clase media no va a tener un control directo del poder político pero tiene una repercusión importante a nivel interno y a nivel internacional internacional el nacionalismo tiene una inercia muy interesante que vale la pena analizarla en todos los países en América Latina porque es una revolución social que cambia de alguna forma más allá del partido el presidente que entre a manejar el poder político cambia la lógica de reproducción económica y con esta revolución se redistribuye la tierra con muchas limitaciones y una visión quien sabe un tanto limitada y la nacionalización también pero de alguna forma se redistribuye los resultados de la economía etcétera se generan más oportunidades para las masas grandes masas de la población etcétera de las que había antes antes de la revolución en el campo por ejemplo había el pongueaje que era la esclavitud el patrón de la tierra era dueño de las familias que vivían en esa tierra las condiciones de trabajo de los mineros eran sin ningún derecho no tenían derecho a reclamar etcétera el ejército iba y masacres una historia de masacres aunque en el nacionalismo eso no va a cambiar totalmente pero los trabajadores van a tener algunos beneficios esos beneficios sectoriales también se los ve a nivel de la nación ¿no? los únicos momentos de desarrollo mínimo desarrollo modernización que tiene este país han sido como consecuencia inercia de estas movilizaciones revoluciones sociales ¿no? no tanto por la gestión el partido el gobierno sino más bien como inercia de las luchas sociales triunfantes que han tenido la capacidad mínima de patear el tablero y reorganizar con mayores ventajas tal vez pequeñas pero mayores ventajas que en periodos anteriores como resultado de esto el estado va a generar inversión en esa nacionalización en algunas empresas ¿no? va a haber un desarrollo nacional pero nada de nacionalismo ¿no? creo que el nacionalismo dura dos años para 1956 ya el gobierno del MNR que era de la clase media está firmando con Estados Unidos el plan Guevara Arce que no era otra cosa que el plan Bohan de Estados Unidos implementado en 1946 la marcha hacia el oriente la diversificación de la economía en el oriente que era todos los excedentes de las minas de occidente se llevan a oriente para generar una clase burguesa agroindustrial ¿no? que es lo que estamos viviendo actualmente entonces ese proyecto ya estaba planteado desde esos años y creo que después el neoliberalismo las dictaduras etcétera y en lo que estamos viviendo ahora son la consecuencia de ese plan y de ese proyecto de la clase dominante la casta señorial dominante articulada al proyecto estadounidense para nuestro país bueno después después de la revolución volvamos acá en los golpes militares los golpes militares sabemos que en América Latina en Argentina Chile han sido genocidios que han golpeado durísimo a generaciones enteras aquí también ha habido tal vez no en la misma magnitud pero un golpe muy grave que prácticamente anulaba toda esa perspectiva social del nacionalismo de las movilizaciones o las perspectivas de socialismo como en Chile en el gobierno de Allende las aniquila las anula las 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 detiene y a partir de eso va a generar obviamente un periodo de mucho endeudamiento y un supuesto milagro económico los gobiernos de izquierda anteriores han hecho todo mal han sumido en la crisis a nuestros países vienen los militares y aunque bueno con un costo social han mejorado la economía ese es el discurso que tratan de instaurar sin embargo en el análisis de los datos se puede ver que esos gobiernos militares han sido absolutamente ineficientes y obviamente que los gobiernos populares como estoy mostrando mínimamente de forma directa indirecta etcétera son los únicos que han generado procesos de modernización y desarrollo en México en Argentina aquí en Bolivia pero eso es lo que estos grupos de la casta señorial grupos conservadores tratan de esconder una parte importante de la estrategia de Estados Unidos y de los grupos de las castas señoriales conservadoras de nuestros países es esconder cualquier logro económico el mínimo logro y más aún si son logros importantes logros económicos que el pueblo pueda realizar o se hayan realizado a través o por por causa de las luchas del pueblo y esconderlas enterrarlas obviamente a través de sus medios de comunicación de la ideología y querer hacer ver más bien gobiernos absolutamente conservadores dictaduras como salvadoras en la economía entonces una tarea muy importante de la economía es justamente mostrar la situación real en términos macroeconómicos por lo menos de estos periodos y mostrar los verdaderos intereses y la falta de resultados de estos gobiernos dictatoriales principalmente bueno en la desde el 2000 empieza bueno y el neoliberalismo como todo lo que ha acumulado el estado lo que ha invertido el estado desde la revolución del 52 tiene que pasar a manos privadas de acuerdo al proyecto neoliberal de acuerdo al proyecto planteados de 1946 etcétera no hay una una burguesía boliviana que pueda hacerse cargo de comprar lo que está privatizando el estado entonces obviamente en el neoliberalismo las privatizaciones aquí ni siquiera se privatizaron sino que se regalaron esas empresas a nombre de la capitalización van a manos de las transnacionales las transnacionales bajo este argumento de que el estado es ineficiente de que las empresas están perdiendo etcétera entrega a los privados transnacionales y los resultados son desastrosos debido a esos resultados se genera una reacción a inicios de este siglo año 2000 en la guerra del agua la guerra del gas en 2003 que provocan cambios políticos muy importantes la entrada de el más un gobierno popular que responde justamente a las demandas de cambio del pueblo boliviano inicialmente el pueblo boliviano expulsa a Gonzalo Sánchez de Lozada asume Carlos de Mesa pero se le plantea una agenda a Carlos de Mesa que era la nacionalización la asamblea constituyente principalmente y que no no desea cumplirla o no porque más gobernaba para los grupos oligarcas de Santa Cruz ¿no? entonces ahí vienen elecciones y va a ganar el más en una unidad que va a haber de todos los sectores populares de los partidos etcétera ¿no? porque veían que había una oportunidad de triunfo antes de eso el voto del pueblo se dividía en varios partidos la mayoría de derecha y era imposible pensar en que el pueblo puede entrar al gobierno ¿no? con el más como partido se genera una especie de estrategia tácita en la que el pueblo todos los partidos etcétera ven una oportunidad de ganar y van a votar y dar su apoyo al más aquí tengo indicadores macroeconómicos que nos muestran ¿no? algunos de los logros y la situación económica en la que estamos viviendo voy a hacer una exposición muy descriptiva muy rápida de este tema vemos el crecimiento del PIB en América Latina Bolivia que es esta línea como de alambre de púas que es muy importante ¿no? porque Bolivia jamás era recordemos estábamos Haití y Bolivia con los mismos índices de desarrollo humano ¿no? y económicos entonces era muy difícil para Bolivia salir de ese estancamiento ¿no? pero vemos que los resultados desde que entra este gobierno del MAS con el presidente Evo Morales ¿no? cambian radicalmente ¿no? en la actualidad y quizás las generaciones actuales eso no lo hayan visto y haya una exigencia mayor ¿no? de que mejore más y más y más rápido etcétera que es correcta pero en relación a lo que era la historia de Bolivia antes del 2000 ha habido un cambio ¿no? un cambio abismal tenemos el crecimiento lo mismo aquí en relación a otros países ¿no? el crecimiento del PIB tenemos desde 1950 podemos ver la etapa neoliberal en 1986 un crecimiento menor al que ha tenido Bolivia desde este cambio político ¿no? podríamos decir que no es opuesto si había un cambio interesante en 1986 al 2000 pero que el 2000 ha sido mucho más notorio ¿no? debido a la nacionalización de los hidrocarburos ¿no? aquí también podemos ver el crecimiento de Bolivia para el 2021 en una posición muy interesante a nivel regional que como les digo antes era imposible de imaginarse tenemos los sectores ¿en qué sectores ha habido el crecimiento? este es el actual ¿no? transporte minería industria manufacturera construcción en anteriores años tenemos aquí del 2006 al 2017 vemos que construcción ha sido uno de los principales sectores de crecimiento ¿no? y hoy está el transporte y la minería nosotros ahorita lo que más exportamos es oro la el PIB per cápita un crecimiento muy interesante ¿no? antes era de 800 dólares el PIB per cápita y ha llegado hasta 3.400 en la actualidad la base empresarial ha crecido bastante a pesar del permanente discurso de que la economía está quebrada está destrozada nadie quiere invertir en Bolivia y no sirve nada etcétera de los grupos conservadores ¿no? la base empresarial ha crecido proporcionalmente empresas muy pequeñas son las que más crecen pero también hay empresas medianas y grandes la inversión pública es muy importante este ha sido uno de los motores que ha permitido hacer crecer la economía del país ¿no? el estado ha invertido a diferencia de la lógica de un estado neoliberal que debe reducirse debe reducir gastos para promover la inversión extranjera y garantizar su funcionamiento en este gobierno el estado ha invertido en infraestructura principalmente pero también en industria y en un una inversión social muy importante ¿no? por ejemplo se ha democratizado prácticamente la educación pública superior gratuita ¿no? así es gratuita y en las regiones incluso rurales todos los estudiantes tienen acceso por lo menos a una gran diversidad de carreras y oportunidades profesionales ¿no? cosa que no hemos visto en otros países con economías mucho más grandes de la región tema salud también el SUS es un seguro universal que está atendiendo incluso algunos casos de cáncer y otros muy interesante y bueno otras políticas sociales más ¿no? las reservas internacionales han tenido un crecimiento hasta el 2016 2014 muy interesantes y luego han descendido bastante ¿no? tenemos una reducción actual estamos en 3 mil millones de dólares de los 3 mil millones de dólares 2 mil 500 están en oro y sabemos que el oro no está en los bancos se aprobó una ley del oro que se puede disponer de esos recursos con cierta reglamentación que es correcto pero que también potencia el uso de un otro tipo de reserva en relación al dólar ¿no? porque estamos viviendo un momento de desdolarización a nivel mundial y Bolivia también tiene sus estrategias para hacer frente a esto ¿no? Bolivia ha mantenido una estabilidad económica muy interesante la inflación se ha mantenido constante no se ha devaluado nuestra moneda en relación al dólar durante años estamos con un tipo de cambio fijo y la economía se ha mantenido relativamente estable en relación a otras economías de la región incluso del mundo ¿no? antes incluso de la guerra Europa estaba en una grave situación económica Estados Unidos etcétera y aquí gracias a estas políticas económicas soberanas se ha podido tener una estabilidad el sistema financiero ha sido uno de los sectores que más ha crecido los bancos se han enriquecido bastante con con el modelo la pobreza ha disminuido aquí tenemos una disminución muy notoria de la pobreza extrema esto sucedió en toda Latinoamérica en Bolivia ha tenido unos indicadores interesantes la tasa de desempleo también ¿no? ha tenido un descenso esta elevación es del 2020 con el golpe de estado que hemos tenido acá y el gobierno inconstitucional del 2019 2020 que nuestra economía se ha ido ¿no? prácticamente por el sumidero hemos menos 11% ha decrecido el producto interno y el desempleo ha crecido a 8.4 el sistema de pensiones ha aumentado la cobertura el salario también ha tenido incremento en resumen el modelo que se ha implementado en este en este periodo ha recuperado recursos de que las transnacionales la fuga de excedentes que había a través de las transnacionales la empresa de hidrocarburos YPFB la empresa boliviana en promedio generaba 300 millones de dólares para el estado antes de su privatización en 1990 90 y tantos una vez privatizada en promedio hasta el 2005 han llegado a generar 200 millones de dólares para el estado 100 menos que la 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 nacional la la empresa nacional anterior con la guerra del gas y que se efectiviza a través del gobierno de Morales se nacionalizan los hidrocarburos y se tiene una renta de 2 mil millones de dólares 10 veces más de lo que aportaba las transnacionales entonces ha sido este ingreso es muy pequeño para algunos países por ejemplo Chile solo de exportación de cobre genera 30 mil millones de dólares o de frutas 4 mil millones pero para Bolivia de tener un ingreso su ingreso principal 200 millones subida 2 mil llegó en 2014 2016 hasta 3 mil millones de dólares fue un cambio muy importante esos excedentes a qué se destinaron a inversión pública modernización del estado escuelas hospitales carreteras etcétera gasto también de los gobiernos subnacionales universidades etcétera y otro tanto en generar una economía interna en elevación de salarios etcétera que ha permitido fortalecer el mercado interno entonces con ese con esas acciones ha disminuido la dependencia de las exportaciones como antes ¿no? solo dependíamos de las exportaciones de gas y mínimamente se ha empezado a depender de otros sectores incluida la inversión pública que era la que así es la de los elementos que hace crecer el PIB ¿no? entonces pero el mercado interno el mejoramiento de las condiciones de vida etcétera son las que han generado estas condiciones de estabilidad económica entonces Bolivia ha hecho todo lo que el Fondo Monetario Internacional todo lo contrario de lo que el Fondo Monetario Internacional aconseja ¿no? y primera vez en la historia de Bolivia que le ha ido bien en la economía Bolivia ha sido de los estados más más aplicados ¿no? en en implementar los las recomendaciones de Estados Unidos del Fondo Monetario del Banco Mundial etcétera y jamás este país ha desarrollado cada vez estaba peor era más marginado los índices eran mucho ¿no? mucho más negativos para la población etcétera y esta vez ¿no? un gobierno indígena popular que sube y asume medidas soberanas ¿no? más allá de qué medidas medidas soberanas sociales para potenciar ¿no? lo que es lo que es el bienestar de la población etcétera logra resultados impresionantes ¿no? totalmente contrapuestos a lo que ha venido a ser la historia de Bolivia hasta el 2006 ¿no? y esto y esto no lo digo yo por alguna referencia si quieren ¿no? política etcétera esto lo decimos porque la historia económica ¿no? es demasiado elocuente en mostrar justamente estos resultados ¿no? eso es lo que podríamos mostrar como un estado de situación macroeconómica actual que se ha generado luego del neoliberalismo y aquí el debate ¿no? ¿qué tipo de producción de modo de producción tenía Bolivia? un modo de producción que articulaba diferentes una formación económica social con un modo de producción capitalista esa es la principal característica de la economía del modo de producción en Bolivia el capitalismo el modo de producción capitalista es el que articula a los demás modos de producción no es el más grande ni el más extenso quizás ¿no? no hay industrias no hay empresas grandes no hay capital hay mucha producción campesina comunitaria pequeños talleres etcétera pero es el modo de producción capitalista el que articula a los demás ¿no? históricamente creo que ha venido pasando eso ha ido articulando y subordinando al resto de formas de organización de la sociedad ¿no? ¿cuál es el proyecto histórico que se ha planteado en este periodo histórico? ¿no? el 2000 ha habido la guerra del agua que era justamente evitar que las transnacionales se apropien de este recurso el 2003 la guerra del gas lo mismo ¿no? el gas estaba vendido por Chile a México y Estados Unidos y el pueblo ha dicho esos recursos son nuestros es lo último que tienen nuestros hijos para poder tener mínimamente ¿no? una vida las esperanzas de poder tener un ingreso para poder vivir ¿no? entonces ha habido una guerra dos guerras impresionantes y el proyecto histórico que surge de esas guerras es muy interesante porque ahí se va a plantear especialmente en la ciudad del alto con mucha claridad política no es un problema un tema de pero grullo pero yo creo que el aporte de la ciudad del alto en términos políticos económicos organizativos a nivel latinoamericano es muy muy importante ¿no? vale la pena trabajar más y profundizar el alto ha planteado que se nacionalicen los hidrocarburos mientras intelectuales de izquierda derecha etcétera planteaban si va por Chile si va por Perú si va a México en barco etcétera el gas la gente tenía muy claro y decía se nacionaliza vamos a recuperar ahora es fácil hablar pero en el año 2000 plantear eso era enfrentarse al ejército ¿no? y la gente lo tenía muy claro la industrialización que los recursos no se pueden seguir vendiendo los recursos exportando de una manera ¿no? en bruto el producto que se extrae sino hay que irlo transformando y añadiendole valor porque tenemos una historia de recursos que se han explotado se los ha exportado y luego no quedó nada ¿no? el tema de la soberanía ¿no? el antiimperialismo el decidir la economía qué tipo de país queremos desde el pueblo ¿no? es muy importante ha sido es parte del proyecto es el espíritu del proyecto ¿no? la descolonización así muy fuerte también el mostrar que a pesar de que estábamos en el siglo 21 seguía siendo un país así como les he explicado que se ha constituido una república colonial no sólo de adjetivo sino que su funcionamiento era colonial porque estaba en la base a la discriminación de las comunidades y en base a esa discriminación expoliar despojar la riqueza para hacer vivir un estado una república dominada por una clase diferente era muy colonial y eso se mantenía se mantenía en el año 2000 muy fuerte y por eso se planteó un estado esas veces ¿no? todavía no se planteaba plurinacional porque eso se lo consiguió en la asamblea constituyente en el 2006 si no se planteaba la descolonización ¿no? la importancia de los pueblos indígenas originarios bueno ese proyecto histórico surge porque el sujeto social es capaz de plantearse este proyecto en su lucha contra esta casta señorial ¿no? entonces el proyecto histórico es viable y se ha ido implementando en Bolivia porque a la par ha habido un sujeto histórico que ha sido capaz de enfrentar a la clase dominante hasta ese momento y de proponer e imponer ese proyecto ¿no? ya a través de movilizaciones tenemos del 2000 al 2005 o 6 ¿no? una historia de lucha etcétera muy intensa y ya a través de las elecciones etcétera ¿no? ya los mecanismos han ido combinándose pero el fondo del asunto es la importancia de ese sujeto social ese sujeto social se han articulado en esas luchas mineros campesinos que tienen visiones muy diferentes ¿no? por ejemplo minero tiene una concepción muy esquemática del marxismo y las clases sociales ¿no? que los campesinos son pequeños burgueses etcétera y indígenas también ¿no? que el marxismo es muy occidental etcétera hay muchos puntos de divergencia pero en la lucha ha habido una unificación de todos los sectores a nivel nacional ¿no? bloqueos de carreteras etcétera este sujeto social ha sido capaz en las elecciones de imponer un gobierno popular y ese gobierno popular respondiendo a este proyecto ha implementado las principales políticas ¿no? y otras más ¿no? además ha implementado también otras políticas sociales etcétera que son los resultados que hemos mostrado ¿no? ¿cuál es el proyecto que emerge de este periodo etcétera? tienen varios nombres varias concepciones etcétera ¿no? el que más digamos se debate porque todavía no se ha instaurado definitivamente ni uno ni otro ¿no? es el socialismo comunitario ¿no? el modelo que implementa el gobierno se llama modelo económico social productivo comunitario ¿ya? habla de una situación un tanto más si se quiere en transitoria coyuntural ¿no? el socialismo comunitario es un modelo mucho más si quieren estructural ¿no? y está en debate está en debate si es eso ¿no? o qué tipo de proyecto es ese lo cierto es que hay un proyecto que hay un sujeto y que ha sido capaz de plantear y dar una perspectiva de más largo plazo a ese proyecto ¿no? ¿qué? y bueno este es el debate el comunismo comunitario que articularía elementos de un socialismo ¿no? basado en las propuestas de la clase obrera pero también en un proceso de irradiación de las características de las comunidades indígenas ¿no? entonces el socialismo está en debate ¿no? pero creemos que más allá del nombre más allá de las corrientes políticas teóricas etcétera que se plantean estos debates de diferentes nombres etcétera el socialismo en términos rescatando un poco esta interpretación de Marx de la que hablábamos al principio ¿no? desde esta integralidad de las fuerzas productivas de las fuerzas que generan la vida etcétera que lo plantea Marx ¿no? que es la sociedad reproduciendo la vida que por el capitalismo es subordinada y esas fuerzas esas energías son absorbidas para generar valor plusvalía ¿no? no las elimina sino las subordina para someterlas para a este modo capitalista de explotación esa concepción del socialismo es muy interesante en Bolivia porque permite articular una concepción de sociedad basada en la negación de la valorización del valor del capital de la explotación del imperialismo etcétera y rescatar estos elementos ¿no? las fuerzas productivas en su conjunto ¿no? que las plantea Marx no solo las máquinas no solo una industria con obreros a contrato sino las fuerzas asociativas creativas etcétera permite articular ¿no? creo esta diversidad que hay en los sujetos ¿no? y creo que es no solamente algo que hay en Bolivia porque en Bolivia si las comunidades están presentes tienen una práctica productiva muy intensa influyente etcétera sino que creo que todas las sociedades mucho en Latinoamérica y poco incluso en Europa tienen elementos culturales estrictamente culturales y culturales económicos incluso que tienen esta perspectiva ¿no? y que permiten articular estas propuestas del socialismo ¿no? podríamos decirle clásico con las complejidades que la economía mundial ha generado en términos de sujetos sociales subordinados sometidos explotados por el capital pero que no son necesariamente obreros ¿no? o la misma clase obrera ¿no? que es una clase que tiene muchas ventajas en relación a otras clases mucho más explotadas y despojadas ¿no? yo creo que esta concepción de este diálogo de este debate que hay en términos reales no de los teóricos de los académicos ni de los políticos sino un debate empírico de las mismas clases sociales de los sectores sociales en lucha en construcción etcétera nos permite pensar que este punto de concebir de esta forma el socialismo nos puede generar un espacio común para ir encontrándonos ¿no? lo que llamaba la clase proletaria Marx ¿no? que era la que justamente era capaz de articular a las demás clases explotadas pero no sólo en términos de discurso ideológico sino en términos de su articulación real en la materialidad de la reproducción de la misma vida ¿no? en el ámbito de la economía el debate que nos plantea la experiencia boliviana que es útil para todos los gobiernos progresistas de la región que seguramente también han tenido este debate es ¿no? que aquí ha habido debates muy intensos con muchos sectores qué modelos está implementando ¿no? es neoliberalismo muchos decían es neoliberalismo porque sigue funcionando la liberalización de la del precio de la fuerza de trabajo ¿no? a través de las medidas de ajuste estructural del neoliberalismo justamente y bueno muchas otras medidas ¿no? bueno yo que en relación a eso creo que es totalmente descabellado plantear que es neoliberalismo ¿no? obviamente hay instrumentos económicos y hay realidades económicas que no van a cambiar de la noche a la mañana por decreto y totalmente de ¿no? de un color al otro ¿no? y que deje de existir todo entonces yo creo que hay que analizar los procesos ¿no? pero neoliberalismo es imposible neoliberalismo es lo que ha implementado la ¿no? el golpe de estado en 2019 y ya estaba ya estaba en proceso de privatización de las empresas estatales ¿no? ha hecho quebrar empresas estatales etcétera así gravísimo keynesianismo ¿no? muchos plantean que los gobiernos progresistas a lo más que plantean son algunas medidas con mayor participación del estado a diferencia del neoliberalismo ¿no? seguro hay medidas que llegan solamente a ser participación del estado pero no es suficiente para decir que es keynesianismo porque hay gobiernos ¿no? habrá que analizar cada uno de los mismos pero en general creo al menos que responden a ciertos intereses de las clases populares ¿no? y eso no solo es un keynesianismo bueno generó trataba de generar empleo y el estado del bienestar sino esto es en términos de lucha de clases beneficiar a los sectores más populares en el marco de lo posible ¿no? porque ahorita ningún país puede darse el lujo de cambiar totalmente su realidad económica y las reglas etcétera ¿no? entonces sí hay seguramente algunos elementos de keynesianismo pero no es creo que no son en general gobiernos keynesianos ¿no? son gobiernos que los sectores populares les dan su apoyo ¿para qué? para tener o neutralizar mínimamente a los sectores muy conservadores que sí quieren implementar de una manera ahistórica el neoliberalismo para continuar con el despojo ¿no? entonces los sectores sociales por lo menos plantean un gobierno popular para detener eso si no es para mejorar mínimamente sus condiciones populismo en términos ¿no? el populismo que plantea la derecha ¿no? que si son gobiernos dictatoriales que jamás tienen elecciones etcétera ¿no? eso es muy político y son discursos generados jamás han cuestionado sus dictaduras ¿no? el neoextractivismo lo mismo ¿no? Bolivia por ejemplo en muchos años ¿no? va a dejar de ser un país que base su economía en la producción de materias primas ¿no? de la extracción de materias primas porque les he mostrado que desde hace 500 años se ha configurado la estructura económica de Bolivia de esa forma y eso no va a cambiar en 10 años ¿no? el tema es ¿de qué forma se proyecta una mayor diversificación de la economía? ¿se potencia la producción nacional el mercado interno etcétera para disminuir esa dependencia del extractivismo ¿no? pero bueno son debates que están ahí posneoliberalismo nos planteaba Emil Sader también ¿no? si hemos pasado neoliberalismo creemos que obviamente es una con una posición mucho más mucho más adelantada que el neoliberalismo pero también hay el riesgo de retroceder ¿no? en los países es una lucha que estamos pugnando y que hay que dar mucha fuerza para avanzar ¿socialismo? ¿en qué términos? ¿no? creemos que algunos hay posiciones que creen que ya estamos implementando socialismos ¿no? en proceso en tendencia obviamente creo que eso está claro ¿no? en la medida que se asumen medidas sociales se prioriza el gasto inversión social etcétera pero en términos ya como más esquemáticos tal vez no ¿no? tal vez no porque la misma población quizá no no lo asuma a sí misma que está implementado su modelo y eso es muy grave ¿no? recordemos que la única elección que en Venezuela se ha perdido es cuando se trató de implementar este término ¿no? es muy delicado bueno entonces ¿qué referente tenemos o tienen los pueblos para avanzar en sus proyectos sociales en sus proyectos históricos ¿no? estos debates pueden ser muy amplios muy prolongados etcétera y creo que hay que tener referentes ¿no? ¿cuáles son los referentes que hemos visto a nivel de Bolivia y tal vez de Latinoamérica? la perspectiva que se ponen los mismos pueblos ¿no? que los pueblos vuelven a votar por Lula ¿no? porque los pueblos exigen obligan a la clase dominante boliviana a realizar elecciones y en las elecciones la vuelven a derrotar ¿no? porque creo que ese referente es muy importante porque está planteando más allá de estos debates ¿no? porque para muchas personas un gobierno del más actualmente Luis Arce debe ser ¿no? en estos debates muy neoliberal o muy esto o muy el otro ¿no? pero la gente se une defiende la unidad exige la unidad y dice cuidado ¿no? tenemos que cuidar esto consciente de que seguramente no es el socialismo y no es ya algo terminado acabado pero lo defiende ¿no? como decía por lo menos para neutralizar a la derecha o mucho más aún para avanzar mínimamente en algunas ventajas que puedan tener como clase ¿no? y la participación en ese sentido que de manera indirecta creo que existe de los sectores populares en la medida de eso ahora Lenin planteaba ¿no? ojo que todo lo que dice el pueblo no es ya definitivamente una línea ¿no? ya de avance seguro él decía hay momentos en que hay un espontaneísmo y eso se puede explicar a veces ¿no? de cómo justamente por ejemplo el manejo ideológico hace que el apoyo o la condescendencia con las dictaduras ¿no? a veces se infle y sea mayor aquí el dictador Banzer Suárez ha sido ha ganado en elecciones ¿no? y ha tenido incluso una alta votación en los principales centros mineros ¿no? y eso es tal vez por esto que planteaba Lenin ¿no? entonces yo creo que la perspectiva del referente está claro ahí no hay donde perderse es donde quieren ir los pueblos dentro de estos debates ¿no? porque una cosa es lo que uno quisiera que sea y en los debates es hasta dónde se puede ir ¿no? como decía Hugo Semelman el horizonte de lo posible ¿no? pero dentro de esa perspectiva popular también quizás tener en cuenta lo que nos planteaba Lenin ¿no? puede haber momentos de espontaneísmo en esa perspectiva bueno muchas gracias por su atención creo que me he extendido un poco más de lo que esperábamos y esperamos tener haber compartido mínimamente de la forma más más aproximada lo que ha venido sucediendo en Bolivia para poder también compartir compartirlo con las experiencias de los demás países que son parte de esta de esta actividad muchas gracias gracias Gonzalo yo creo que es una muy buena presentación la que hiciste la verdad es que como te dije al inicio no nos no nos importa mucho que haya sido bien extendida porque yo creo que ha permitido tener una visión amplia histórica con cierta profundidad en algunos aspectos que permiten entender entender desde una perspectiva histórica algunas de las de las problemáticas que se han tenido que enfrentar en el proceso en este proceso que uno puede caracterizar como de construcción de un proyecto que tiene ciertas tiene ciertas determinaciones históricas culturales ¿no es cierto? y que mira hacia adelante en una perspectiva de socialismo comunitario en fin pero que principalmente es algo que está en construcción yo quisiera en este momento han llegado algunas preguntas en el chat de las redes sociales y también y las puedo leer ahora pero también quisiera darle la palabra a Rodrigo a Soledad o a Julio en este momento para comentarios preguntas y luego yo puedo hacer las preguntas que me digan comentario muy breve felicitaciones a dos puntas a Gonzalo por la presentación y a la universidad por plantear este ciclo yo creo que hay la presentación de Gonzalo es para escucharla varias veces es para leerla para pensarla con detenimiento porque ha condensado 500 años en un debate coyuntural donde terminó mostrando gráficos de las pensiones de la pobreza datos de la vida cotidiana y plantea un final tan abierto tan abierto en el que yo coincido absolutamente porque Gonzalo se mete con una reflexión de temporalidad que no es de la coyuntura en el sentido de qué va a pasar en Bolivia en las próximas elecciones qué está pasando ahora con algunos este alguna situación que haya con el tipo de cambio o con cualquier otra de las variables de la prensa en América Latina bueno aquí en Argentina el tema es cotidiano acá acá se conoce más cuanto el tipo de cambio ilegal que las reivindicaciones históricas del movimiento obrero popular por eso me parece que es una intervención brillante la de Gonzalo que nos ayuda a discutir a discutir se puede coincidir o no coincidir esa última placa donde pone todos los rótulos del debate ideológico político si esto que estamos viviendo es neoliberalismo es neoliberalismo es neoextractivismo es neokeynesianismo me parece fabuloso porque también habilita el tema de la de lo que ha sido invariable en marques la crítica al capitalismo de época y por lo tanto pensar creativamente el presente y el futuro yo creo que Bolivia es un inmenso laboratorio de aprendizaje de enseñanza no lo ha desarrollado obviamente con fuerza Gonzalo porque no era el motivo de la exposición pero la constitución del 2009 incorpora novedades muy creativas que deben inspirar procesos constituyentes no hablo de la constitución del proceso constituyente chileno porque nos llevaría a otro debate de tipo político pero creo que esta esta reflexión estructural de Gonzalo nos ayuda mucho por eso digo saludar a la a la Universidad Recoleta saludar a la CEPLA que se meta en estos debates en estas discusiones no es para coincidir en todo lo que se dice pero creo que es brillante para abrir la cabeza a debates necesarios donde el camino queda abierto así que más que pregunta felicitarte Gonzalo excelente presentación y la verdad que no sé si lo tenés escrito o no pero es una buena base para escribirlo como libro como folleto porque un tema que hay que debatir en América Latina es la propuesta la propuesta de la izquierda la propuesta de la transición estamos 50 años del golpe del golpe de estado en Chile donde se impusieron las políticas de liberalización y bueno para pensar cómo contrarrestar eso y generar un nuevo tiempo hay que aprender de la experiencia boliviana y tu aporte me parece que es sustancial porque no es no es dogmático no está manualizado está lleno de reflexiones interrogativas y me parece que eso es lo que necesitamos en este momento de tanta confusión así que más que preguntas saludarte felicitarte y bueno veamos por dónde vienen las preguntas del chat gracias gracias Julio Rodrigo si quieres puedes prender la cámara y el micrófono y plantea la pregunta ahí directamente si es que puede no sé si está habilitado ahí ah tiene el micrófono apagado ok no hay problema mira Rodrigo Borges de CEPLA de Brasil bueno en primer lugar te felicita Gonzalo por la brillante exposición y pregunta sobre si se abren oportunidades con el si tú ves que se abren oportunidades con el nuevo ciclo que se abre con Colombia y cuáles serían qué fuerza podría tener eso partamos con esa pregunta y vamos pimponeando una a la otra muy bien muchas gracias Julio por el comentario Rodrigo es fundamental lo que está sucediendo en América Latina el hecho de que haya el pueblo brasilero haya vuelto a votar por Lula luego de un periodo de de un de un gobierno bastante conservador porque el estado a partir del control puede operar aparato ideológico económico etcétera para prolongar sus propuestas y poder disminuir las posibilidades de de sus contrincantes y a pesar de eso el pueblo brasilero ha apuntado nuevamente a el gobierno de Lula y en Colombia peor aún creo que es histórico lo que ha pasado o mejor aún perdón porque desde la década del 40 del 50 que la política se había reducido a poder al planteamiento político de las mayorías absolutamente reprimido ¿no? que pueda ganar un gobierno de izquierda en esas condiciones después de 70 años de prácticamente la anulación de la posibilidad de hacer política en espacios públicos en el ámbito público con propuestas de izquierda ha sido impresionante ¿no? pero estamos también en Bolivia van a haber elecciones en en Argentina en México también creo que hay tiene bastante popularidad AMLO ha ganado las elecciones locales este fin de semana entonces creo que estamos en un escenario en el que hay se plantean muchas oportunidades que antes no había ¿no? pueden ser oportunidades no sé tal vez bastante complicadas con bastantes dificultades porque la derecha también se está radicalizando se está unificando pero existen esas oportunidades y creo que hay que aprovecharlas ¿no? Marx decía el 99% de las luchas de los proletarios son derrotas ¿no? y el 1% son victorias pero por ese 1% y porque hay una perspectiva histórica ¿no? que en la que nos podemos apoyar es que siempre los pueblos van a plantearse esa lucha y aprovechar esas oportunidades Mira Gonzalo tenemos varias preguntas quiero agrupar dos preguntas que tienen que ver con lo siguiente en el inicio de tu presentación cuando planteaste la perspectiva más histórica surge como pregunta el cómo se compatibiliza esa visión de una economía comunitaria ¿no es cierto? donde que tiene un antecedente histórico pero que está muy presente en la actualidad en Bolivia con lo que son las determinaciones actuales de la economía global fuertemente transnacionalizada ¿no es cierto? con un predominio del capital financiero muy relevante cómo se compatibiliza esa visión en el fondo cómo se inserta una propuesta de de desarrollo en perspectiva comunitaria socialista ¿no es cierto? en ese marco tan globalizado con predominio del capital financiero y de relaciones económicas internacionales eso como primera pregunta bien muchas gracias por la pregunta creo que este tema es bastante difícil de explicarlo y de sostenerlo porque la realidad empírica que se presenta en el día a día una economía absolutamente controlada por la lógica del valor mercantilizada ¿no? desde hace 500 años la tecnología etcétera ¿no? hacen muy difícil pensar la posibilidad de que lo comunitario tenga alguna posibilidad de insertarse ¿no? no solamente además en un en una realidad en la que el egoísmo no solamente es el postulado de la economía neoclásica sino que efectivamente de alguna forma ha ido penetrando en los sujetos de carne y hueso de las distintas clases ¿no? entonces es bastante difícil pero podemos verlo al revés ¿no? ¿cómo podríamos más bien plantearnos la posibilidad histórica del capitalismo ¿no? ahorita tal vez analizar ¿no? el capitalismo está funcionando en base a una lógica destructiva absolutamente destructiva ya en esta fase mucho más todavía ¿no? produce productos nocivos para la salud ¿no? hay más personas que mueren que 50 millones de personas mueren por la mala alimentación con enfermedades no transmisibles eso es como 20 bombas atómicas al año ¿no? eso es capitalismo pero no nos lo cuestionamos ¿no? las guerras etcétera ¿no? todo es destrucción no hay algo que esté produciendo para la vida el capitalismo y no lo cuestionamos pero si lo cuestionamos a la economía por ejemplo en nuestro caso acá en Bolivia la economía comunitaria que tampoco es fácil en términos discursivos todos apoyamos la economía comunitaria pero ya en términos de creer en eso volver la política pública apostar por eso ya es difícil ¿no? mucho más en ámbitos técnicos etcétera entonces la explicación es la siguiente ¿no? como he mostrado creo que la economía comunitaria no solamente es la comunidad indígena organizada digamos acá en el altiplano paseño ¿no? con su tierra comunitaria y su tierra de pastoreo la comunidad en la constitución por ejemplo de Bolivia muy interesante el intento creo que por lo menos en términos enunciativos está ahí debe ser asumida en términos generales integrales no sólo la comunidad ahí que produce papa impulsarla sino asumir que la misma sociedad el conjunto de la sociedad debe empezar a concebir la economía en términos comunitarios de vida de la vida ¿no? y creo que eso ha hecho por ejemplo este modelo mínimamente ¿no? el decir bueno es más importante pagar una deuda social que los recursos vayan a beneficiar a las personas adultas a las mujeres a los jóvenes para que puedan estudiar etcétera aunque vayamos a quedar en déficit en crisis etcétera ¿no? entonces ahí podemos ver cómo esas políticas con esa orientación social tienen ese espíritu de lo comunitario ¿no? porque están apostando algo totalmente diferente al capital ¿no? ahora en términos integrales creo que hay que profundizar en una alternativa al mismo sistema capitalista moderno porque el capitalismo moderno se basa en la división campo-ciudad ¿no? cambio esto nos plantea una forma mucho más integral de concebir como posibilidad de concebir la economía y la producción ¿no? y creo que en ese sentido hay ejemplos ejemplos clave en este momento que también no los estamos viendo en su verdadera magnitud ¿no? por ejemplo China y Rusia ¿no? China y Rusia son resultado no de la tecnología de implementación de tecnología capitalista no de su incursión en el mercado capitalista mundial son resultado de el trabajo social en los regímenes socialistas que hay en ambos países ¿no? más allá de qué tipo qué nivel qué grado de socialismo se ha implementado más allá de eso esos regímenes de alguna forma han impulsado un trabajo social con mucha importancia en relación al conjunto de la economía y como vemos en este momento esos regímenes son los que tienen mucha capacidad de participar en la realidad económica mundial incluso China de convertirse en el país que más crece una potencia etcétera ¿no? ahora habrá que analizar ahí qué tanto de socialismo qué tanto de capitalismo interno hacia afuera etcétera ¿no? es más relativo pero a diferencia del capitalismo occidental primero con Inglaterra luego con Estados Unidos capitalismos que se basaban en el imperialismo en la ocupación de otros territorios la apropiación de excedentes alguna industria en su región el control del capital financiero estos estos ejemplos que les digo están más bien demostrando que sin capital etcétera con el trabajo social han sido capaces de impulsar por lo menos procesos de desarrollo de crecimiento muy importantes ¿no? entonces en ese sentido creo que en la medida que se generan posibilidades para apuntar apostar a a estas fuerzas productivas creo que los resultados indudablemente pueden ser positivos pero hay factores políticos que evitan o son obstáculos para esas condiciones que no son sencillos de superar ¿no? por ejemplo Cuba ha sido sometida a un bloqueo inhumano durante décadas ¿no? entonces es muy difícil que esas condiciones puedan permitir la implementación de de estas fuerzas productivas en su despliegue ¿no? y lo mismo en nuestros países ¿no? a veces una medida social el definir una medida social que beneficie un sector de la población implica vencer un conservadurismo movilización conspiración de grupos que todavía están ahí con mucha fuerza ¿no? entonces en ese sentido creo que se puede tratar de apostar de entender y a la economía social en otros países comunitaria nosotros le llamamos aquí popular en Brasil ¿no? creo que es fundamental porque día a día eso nos muestra una red real que está funcionando y funciona efectivamente eso es lo que da empleo porque en Bolivia no habría ninguna industria si no fuera esa unas cuantas empresas grandes ¿no? entonces día a día nos muestra más bien que sí funciona y que el capitalismo no funciona y más bien lo que hay que generar son condiciones para que se pueda desplegar mira hay otras dos preguntas que llegan que también trato de sintetizar lo siguiente tú mostraste al final de la presentación una serie de gráficos que son absolutamente ilustrativos de lo que hemos estado viendo viendo en los últimos años quienes analizamos la economía boliviana desde fuera ¿no es cierto? de lo que claramente es un boom ¿no es cierto? de crecimiento de mejora de las condiciones de vida que es indiscutible tú lo señalabas Bolivia siempre estuvo pegada en términos de los índices macro ¿no es cierto? y sociales con con Haití y claramente llega un momento en que se despega ahí y bueno lo que tú mostraste es bastante ilustrativo y es para verlo después con más calma ¿cuánto de ese boom se explica por el tema de los hidrocarburos y la minería? ¿es solo eso o hay otros elementos que también contribuyen a ese a ese punto pensando más en la cosa como de ¿cuáles son los ingredientes del modelo de crecimiento o de desarrollo que más lo determinan? y por otro lado si desde el marxismo ¿no es cierto? si desde la economía política ha habido una visión clara respecto de estos temas de la renta minera de cómo interviene la renta absoluta la renta diferencial etcétera si son los hidrocarburos ha sido clave esto ¿no? como les contaba estuve yo de periodista alternativo de Indimedia en la época de las revoluciones que han habido en principios de siglo y y hacíamos encuestas con la población movilizada ¿no? y era increíble la certeza que tenían en la recuperación de los hidrocarburos a pesar de lo que implicaba esto ¿no? y por qué cómo lo justificaban ¿no? decían ya hemos tenido la plata no quedó nada hemos tenido el estaño no quedó nada ¿no? el petróleo el gas ahora es lo último que nos queda y estamos en un país en el que 200 millones no alcanzaban para nada ¿no? policía y ejército se enfrentan en la plaza principal a balazos por un impuesto ¿no? era un país totalmente quebrado ya ¿no? había llegado el límite y ahí se decía de la ciudad del alto ¿no? hay mucha pobreza es una bomba de tiempo ¿no? y lo que sucedió es que en las movilizaciones en la recuperación el alto no solamente era una una bomba de tiempo por la pobreza sino que de ahí surgió con mucha fuerza un proyecto que tal vez se complementó o se irradió que era recuperar los recursos naturales ¿no? tener soberanía económica creo que eso es fundamental porque uno creo en la revolución de 52 también se nacionalizaron las minas pero estábamos sometidos al gobierno norteamericano dos años después entonces en nuestro caso fue la nacionalización muy importante porque a partir de ahí se empezó a hacer efectivo económicamente otro tipo de economía mayor circulante no empezaron a poner negocios las familias un negocio el otro etcétera se empezó a modernizar la economía la sociedad la educación la salud etcétera eso fue muy importante pero no fue lo único eso sino va acompañado de la confianza de la gente de las mayorías de los sectores populares de que es su economía de que es su gobierno creo que no tampoco funcionaría es muy importante el sujeto histórico en todo esto si bien no es gobierno directamente al final el gobierno y tal vez las actividades de gestión realizan sectores técnicos etcétera si de alguna forma indirecta es su gobierno entonces y de los sectores más digamos organizados la COV la federación campesinos etcétera eso ha sido fundamental y poco a poco eso ha ido como como armando un rompecabezas ¿no? se ha generado un mercado interno se ha disminuido la dependencia de las exportaciones se ha podido ir diversificando etcétera ¿no? en la actualidad eso ha cambiado no definitivamente ahorita no tenemos las exportaciones de gas han disminuido hay mucha exportación de oro pero el oro no está a cargo del estado y no deja muchas divisas hay liquidez en nuestra economía en este momento por eso la ley del oro está justamente tratando de encarar esa esa falta de liquidez y bueno otras medidas también que se están tomando pero la posibilidad de tener una estabilidad económica etcétera es el conjunto de todos estos elementos ¿no? y el sujeto histórico su posición política su compromiso eso es fundamental en tema del marxismo ¿no? creo que sí ha habido un aporte muy importante de toda la izquierda en relación a la economía en Bolivia ¿no? de las propuestas de las organizaciones de este proyecto histórico del gobierno creo que las personas más comprometidas esclarecidas de alguna forma han aportado al gobierno al estado ¿no? pero creo que la realidad rebasa por mucho ¿no? esa buena voluntad y esas posibilidades que se tienen ¿no? eso no quiere decir que no haya que trabajar más bien hay que trabajar con mucha más insistencia en ese sentido y no un marxismo teórico y solo académico sino vincularlo a el sujeto que está mostrando el referente que decía ¿quién está mostrando el referente? el pueblo ¿para dónde ir? en el golpe de estado que había aquí el 19 clarito es el pueblo el que se ha ¿no? ha parado el que ha definido por dónde ir y la economía también el mismo gobierno a veces se equivoca ¿no? una vez se trató de eliminar la subvención y el pueblo Evo Morales al poco tiempo de entrar con todo el apoyo electoral que tenía y el pueblo se ha levantado y casi casi hace una movilización entonces eso es muy importante ¿no? que el marxismo creo que todavía no ha conseguido enraizarse y ese es un reto que hay si me permites David sí sí por supuesto ahora sí no muy breve creo que es sustancial esto que dice Gonzalo del sujeto uno puede estar didácticamente decir sujeto político sujeto económico un sujeto colectivo consciente de que se está construyendo una otra sociedad eso es lo que no pasó en la Unión Soviética por ejemplo y que podría explicar por qué se derrumbó de la noche a la mañana no es que se derrumbó de la noche a la mañana venía derrumbándose durante mucho tiempo pero ahí no había un sujeto popular político organizando una economía alternativa yo creo que Bolivia es un caso muy importante para estudiarlo incluso es distinto a Venezuela y es distinto a Cuba Gonzalo ha mencionado Cuba mencionó Venezuela cuando se quiso discutir el socialismo en la constitución el caso de Bolivia es que es un sujeto muy especial explicó muy bien Gonzalo el tema de la independencia no incluyó a los pueblos originarios y en la cultura hegemónica del conjunto de los países de América Latina y el Caribe la gran reivindicación es la lucha por la independencia una lucha por la independencia que no incluyó a los pueblos originarios indígenas campesinos claro cuando uno mira no es lo mismo los países andinos incluso no se puede comparar Chile con Argentina pero el caso de Bolivia el caso de Perú la subsistencia de los pueblos indígenas originarios es muy importante y la economía comunitaria boliviana reconocida ahora constitucionalmente era preexistente y subsistente y continúa y tiene expectativa y esperanza y esa reflexión del marxismo de Gonzalo bueno Marx en su último tiempo escribió sobre la comuna rusa por ejemplo y uno puede hacer inferencias y Marx decía que pensando en la comuna rusa se podía pensar en la revolución socialista sin pasar por el capitalismo bueno un territorio para la exploración de eso es Bolivia pero vuelvo a decir lo que dije antes tema de exploración en general en general esto puede ser muy criticado el marxismo realmente existente es el marxismo que se ha estudiado en las universidades o en los partidos de izquierda tradicionales con una impronta por ejemplo yo comento los borradores llamados los Grundrisse de Marx se difunden en 1939 los revolucionarios de Rusia no conocían esos borradores y esos borradores no son el antecedente del capital sino incluso pueden ser mucho más que el capital porque es una concepción mucho más integral lo que quiero señalar es que el marxismo no necesariamente recoge el espíritu de Marx de crítica al capitalismo de época y me parece muy bien vuelvo a plantear el tema de la temporalidad que está en la reflexión calma que hace Gonzalo porque él dice bueno por mucho tiempo vamos a avanzar con la extracción de bienes comunes eso no es lo que hay que hacer pero eso es lo que corresponde hacer ahora Gonzalo me corregirá pero alguna vez alguien dijo al comienzo del gobierno de Evo Morales que la solución era el crecimiento cero vos imagínate crecimiento cero en un pueblo que como bien recordaba David Bolivia y Haití disputaban cuál era el más pobre del mundo no sólo de la región y por lo tanto una cosa es y no quiero para nada soy posibilista y ahí quizá no sé no sé si es un matiz Gonzalo pero cuando pensamos en América Latina y el Caribe creo que no es lo mismo Bolivia que Brasil que México que Argentina y estoy hablando de los gobiernos porque en qué sentido lo digo porque una cosa en la primera década de este siglo XXI donde los pueblos confrontaron políticas neoliberales pero yo te podría hablar del caso de la Argentina en el 2019 el pueblo argentino votó para recuperar un ritmo de evolución de la economía que trajera satisfacción soluciones y lo que estamos viendo que la Argentina en estos años ha deteriorado más los indicadores de inflación que es un mecanismo de distribución regresiva del ingreso se han deudado más destinando más recursos al pago de la deuda que a intereses de la deuda que a resolver necesidades de los pueblos la pérdida de los ingresos populares salarios jubilaciones beneficios sociales son gigantescos o sea hay una gran desazón y pérdida de expectativas vos dijiste muy bien el pueblo boliviano recuperó después de la derrota y bueno hay otros problemas como bien planteaste y el gas boliviano hoy tiene un competidor muy serio en el gas no convencional de Argentina por ejemplo Argentina pasa a transformarse a partir de este segundo semestre de este año y el que viene y el que viene y los que viene en un gran productor y exportador de gas no convencional a partir de ser la segunda reserva mundial de gas no convencional entonces el capitalismo cambia el capitalismo muta y a mí me parece que hay que retomar el desafío que nos planteó Marx que es la crítica al capitalismo de esta época e incluso la crítica a la crítica tradicional al capitalismo que es la crítica a los que nos autoasumimos marxistas para no repetir cuestiones de manual y tratar de analizar situaciones concretas no sé si me meto en Honduras pero nosotros nos entusiasmamos en el 2019 con Chile y claro ese entusiasmo termina con la última elección en Chile ganada por la ultraderecha bueno el tema es que no hay que ser ni optimista ni pesimista hay que estudiar a fondo qué pasa con el sujeto político los sujetos económicos cuál es la conciencia social colectiva por la transformación explicaste muy bien que el tema es el trabajo que claro el trabajo colectivo para producir bienes de uso que satisfagan necesidades es una cosa y otra es el trabajo puesto al servicio de la valorización del capital la relación monetaria mercantil por eso creo que estamos en una sesión de debate muy profundo política teórica y creo que para no hacerla más larga hay dos temas que son importantes creo en esta última pregunta en estas últimas cuestiones una es la dinámica social popular organizada y movilizada esa es la clave el sujeto popular trabajador si ese sujeto va ganando conciencia y pelea por lo que quiere y va construyendo un proyecto estratégico es fundamental y la otra cuestión es la capacidad de organizar políticamente esa estrategia popular en la contemporaneidad supone la gestión del Estado no del Estado capitalista sino de un Estado de la transición en el sentido del manifiesto comunista un Estado de la transición para terminar con el Estado bueno obviamente de nuevo la temporalidad no es una tarea para un gobierno de cuatro años de cinco años es un proceso histórico que exige sacar la pereza intelectual que muchas veces hemos tenido nosotros y que las resolvíamos en manuales por eso de nuevo la importancia de este tipo de debates bueno ya está ahí porque si no da para para seguirlo mucho más gracias Julio bien estamos bueno un poco pasaditos de la hora que nos habíamos planteado pero quisiera ofrecerte la palabra finalmente Gonzalo antes de cerrar bueno agradecer por la invitación creo que son muy importantes estos espacios de debate creo que además trabajar la temática latinoamericana en varias sesiones y después bueno otros temas más muestra un compromiso no no sólo inmediato sino de darle perspectiva a esto que se está haciendo y bueno para nosotros una oportunidad muy importante de compartir como les decía no tanto nuestra interpretación de la economía sino lo que el pueblo boliviano ha venido haciendo siempre toda la historia pero en estas últimas décadas con mucho esmero nuevamente muchas gracias a todos los que han participado también hasta la próxima oportunidad bueno en primer lugar darte las gracias Gonzalo ha sido una extraordinaria sesión para quienes están escuchando en este momento y quienes van a ver este video después el conjunto de las sesiones de este seminario queda disponible en la cuenta de YouTube en el canal de YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta se busca en YouTube UAR y aparece el canal de YouTube ahí hay una lista de reproducción que es del seminario sobre la actualidad de la economía política marxista y están entonces las sesiones de Venezuela que son dos luego la de Cuba y esta esta cuarta sesión y por lo tanto en esa misma lista de reproducción vamos a ir colocando las siguientes y se puede acceder en cuanto lo estiren darle las gracias también a los compañeros de la Universidad Abierta de Recoleta y gracias también a ti Julio por las por las reflexiones y por acompañarnos en esta sesión así que muchas gracias Gonzalo y estamos nos estamos viendo de la Universidad Abierta para ver el canal y lejos y nos vemos en esta sesión Gracias por ver el video.